¡Suscríbete al canal! Que no son muchas, también me lo he traído todo a muy buenos precios, así que no me he gastado mucho, así que estoy contenta por partida doble. Y bueno, voy a empezar a enseñaros la primera prenda, que era una de las que yo iba detrás de ella, que es una camisa sin mangas de Bershka. Es esta así en un tono vaquero, en un tono vaquero de estos así como envejecido, ¿vale? La conoceréis a lo mejor porque es una camisa que ha estado también en la web mucho tiempo. Y bueno, es una camisa sin mangas, lleva unas tachuelitas así aquí, tanto derecha e izquierda, estas que terminan así en punta. Lleva los botocitos en blanco, lleva también dos bolsillos ahí centrales. Bueno, tiene este largo. Y luego por la parte de atrás, pues lleva también a la altura, a esta altura de la espalda, también las mismas tachuelitas. ¿Vale? Y es que me parece monísima, monísima, me gusta mucho, mucho, mucho. Ya le había echado yo el ojo hace mucho tiempo, pero bueno, como en temporada valía... Es que me encanta. Como en temporada valía 22,99 euros, pues eso, me parecía un precio un poquito elevado. Yo me la traje por 12,99 euros, que ya me parece un precio estupendo. Y nada, estoy muy contenta con ello y deseando estrenarla ya, algún fin de semana o eso. Y muy bien. Luego, a ver, otra cosita ya, te lo voy a enseñar porque la voy a poner encima de la camisa. De Estradivarios, es este colgante así de triangulitos rojos, que también iba detrás de él. Lleva la cadenita en dorado. Y bueno, los triangulitos así son de... de género, vamos, son de plástico. ¿Vale? Muy bonito. Puesto al cuello quedaría así, aunque bueno, con esta camisa no... no se va a apreciar muy bien. Pero bueno, quedaría una cosita así. Y la verdad es que llevo idea de cuando me ponga la camisa, pues ponérmelo así encima, porque me gusta mucho el efecto que hace el rojo con... con el vaquero. Así pegadita al cuello. Y bueno, me gustan mucho también estas dos cosas preferidas. Así que, eso por un lado. Después, bueno, por ejemplo, enseñaros esta falda... Iba detrás de una falda de polipiel, ya que a principios de septiembre me compré una de Primark. Pero la verdad es que se me ha quedado un poquito grande. Llevo unas cremalleras a los lados. Que por cierto, la voy a publicar en el mercadito, que suelo poner en mi blog, en el mercadito, que vendo cositas de ropa. Aunque bueno, más bien voy a hacer un vídeo porque tengo unas cuantas cosas y estoy pensando que voy a hacer el vídeo con ellas y ya está, que no enseño todo. Y bueno, se me quedó grande y entonces pues iba en busca de otra falda así de imitación de piel, ¿no? Y bueno, encontré en Siana esta, que es totalmente lisa, no lleva absolutamente nada. Lleva dos pinzitas aquí por delante y dos pinzitas por detrás. Una cremallera en la parte de atrás para colocársela. Y ya está, no tiene nada más, es así de cortita. Y bueno, queda muy bien, me gusta muchísimo. Esta creo que es ya de la ropa que han sacado así nueva en enero, porque no lleva ningún tipo de rebaja, son 12,99€. Y ya está. Pero bueno, que eso, que iba a entrar una faldita así negra, imitación a polipiel y muy bien. Además, no es de estas que parecen plástico malo, la verdad es que tiene un toque bastante bueno. Así que, muy contenta también. Después, por ejemplo, voy a enseñar unos cinturones que encontré en Lefty's. Empiezo por este que es de temporada. Es un cinturón negro que vale 4,99€. De temporada quiero decir, de las cositas que han sacado ahora, que ya no son rebajas. Y bueno, es un cinturón negro, otra vez, que va rodeado así como con una, a partir de aquí, ¿vale? Estos serían los agujeritos para brochar. Y a partir de aquí va rodeado así como con una cadeneta, con una cadena en dorado, por todo el cinturón, hasta llegar aquí. Y luego desde ahí hasta la hebilla, pues así en piel negro. ¿Vale? Muy bonito. Iba buscando así un cinturón finito que fuera combinado negro con dorado. Y por 5€, pues la verdad es que creo que está muy bien. Y luego de rebajas, el de Lefty's también me traje este... cinturón de color fucsia, rosa fucsia, que bueno, me encantó. Que también lleva así detallitos en dorado. La hebilla en dorado. Esto así. Aquí hace como dos tiras, se va abriendo el cinturón, luego vuelve a convertirse en una y para brochar. Y bueno, me pareció un cinturón muy bonito para este verano, ahora para cuando empecemos a poner unos colores así alegres. Y bueno, lo encontré en rebajas por 2,99€. Su precio original era de 5. Y otro... Y otro cinturón que encontré en Lefty's fue este, que es muy parecido al negro, pero este es de rebajas. Es así en tono camel, ¿vale? En tono marroncito. A ver si le quito ya las etiquetas estas. Luego se las quitaré. Lo mismo, valía 5€ y me costó 2,99€. Y bueno, lo mismo, a partir de aquí hace como una cadena en dorado, rodeando lo que es la pielecita así en camel del cinturón. Y este sí que llega hasta el final, ¿vale? Y luego se abrocharía. Así que bueno, pues otro cinturoncito, así con detalles en dorado, por 3€. Luego, muy contenta también con estos zapatos rojos, que son de blanco, porque iba detrás... Bueno, iba detrás... Tenía la idea de comprar unos zapatos blancos. Llevaba la idea de comprar unos zapatos rojos, ¿vale? Me da igual que fueran de blanco o de donde fueran. La verdad es que no había visto por la web, ni me había buscado. Y bueno, dije, la tienda que los vea y me gusten, me los compro. Y en blanco, tenían estos zapatitos, que son de un tacón muy bajito. Llevan esta especie de fruncido así en la puntera. Y también estaban en azul marino y en verde. ¿Vale? Pero como eso, como iba detrás de los rojos, pues dije, bueno, esto para todos los días, con esta comodidad, para darles caña. El colorcito rojo, muy bonito. No sé si en la cámara lo veréis un poco así, como rositas o tal, pero bueno, son rojos. ¿Vale? Y el género, el toque que tiene por fuera, es así como piel de melocotón. Y bueno, estos zapatos, ya los encontré al 50%, valían 19,99€, con lo cual me los traje por 10€. ¿Vale? Y luego, vi estos zapatos rojos, también en blanco, que es más o menos la idea que llevaba yo, unos zapatitos así con un tacón bastante alto y para salir, porque los otros los cogí por el precio que tenían y porque pensé que para todos los días me iban a venir muy bien. Pero bueno, estos me los compré porque eso, porque también quería unos rojos y que tuvieran así un tacóncito más alto, que fueran un poquito más arregladitos para salir y tal. Estos, como veis, llevan el dedo descubierto por delante, llevan esta especie de lazada aquí en la parte delantera. Y bueno, no llevan plataforma, pero con el tacón que llevan, como no es tampoco muy elevado, la verdad es que son súper cómodos. Y con un vaquero o un pantalón negro quedan chulísimos, chulísimos. La verdad es que para mí este zapato tiene una altura ideal. No es ni muy bajito ni muy alto. Así que pues, hoy me estaban también en verde, pero bueno, como tenía en la cabeza el rojo, digo, uno para todos los días y otro para salir, repito. Así que pues me los cogí. Y bueno, estos, su precio original eran de 22,99 euros, pues yo me los traje por 12 euros. ¿Vale? Y son muy cómodos, así que muy contenta también. Luego, otra prenda que es esa, una de esas que tenía en mente, que quería comprarla cuando estuviera rebajada. Y bueno, he tenido la suerte de comprarla, de encontrarla y de comprarla y de traérmela. Y bueno, es este chaleco de Bershka. Es un chaleco así de piel, pero como de piel vuelta, ¿vale? De esta piel así tipo melocotón. Que es de estos que se abrochan así lateralmente. Por dentro es súper calentito porque lleva el cuello y toda la parte de dentro así como de borreguito. ¿Vale? Así es como quedaría cerrado. Ahora os lo voy a abrir para que lo veáis abierto como quedaría el cuello. ¿Vale? Esto es lo que quería que vierais. Si abrimos la cremallera se quedaría así el cuello como en solapa y si la cerramos como antes se queda el cuello así tipo camisero. ¿Vale? Entonces, para llevarlo así abiertecito para que se quede este cuello así con solapa, doble, es así como la cremallera bajada. Y bueno, como veis, eso, por dentro totalmente de borreguito, súper calentito, por la parte de atrás es así, no lleva nada. Y muy bonito. Estaba también en negro pero es que yo quería este así color blanco roto, color piedra. Y nada, muy contenta con él porque ya digo que es que le había echado el ojo hace mucho tiempo. Y bueno, en temporada valía 35,99 euros. Me lo traje por la mitad que son 18 euros. Y nada, y estoy muy contentita con él. Lleva estos detalles de los bolsillos con cremalleras en la parte de adelante que también me gustan mucho. Y eso, me parece chulísimo, calentísimo, tanto para poner solo como encima de cazadoritas y tal. Como yo suelo hacer con muchos chalecos así de este estilo. Así que nada, otra súper compra. Bueno, y ahora enseñaros ese tipo de prendas que, bueno, que en concreto cuando entré a Lefty's pues dije, la verdad es que estaban sacando muchas cositas como de otros años, camisetas de manga corta de verano anterior, estaban sacando mucha ropa de temporadas anteriores. Pero bueno, la verdad es que yo me fui a una sección que había un montón de vestidos a muy buen precio y vi unos cuantos, en concreto, yo me traje tres porque dije, bueno, es que ese precio la verdad es que me parecieron buenísimos, me los probé y me gustaron mucho como me quedaban y bueno, decidí traérmelos ya para verano. Y bueno, el primero es este que se parece mucho a una camiseta que me compré yo de Lefty's también en septiembre, que la tenéis en un vídeo. Es este vestidito así con el cuello redondito, así amplio, sin mangas, lleva un fruncido en la parte de la cintura y luego lo que es la parte de abajo es así sueltecita. ¿Vale? No es un vestido muy corto pero tampoco es muy largo, llegará por encima de la rodilla una cosita así. Y bueno, lo que más me gustó fue el estampado porque ya me compré la camiseta en septiembre, una camiseta que hay igual que este vestido por el estampado precisamente. Así que dije, bueno, me pruebo el vestido y si me gusta la forma que tiene y cómo me queda me lo llevo. Y así fue. Me gustó muchísimo y bueno, lo tenía al precio de 7,99€, ¿vale? 8€. Bueno, otro vestidito que cogí que este es que me gusta muchísimo aunque no sé si lo veréis un poco no sé, simple o rancio o no, pero es que queda súper bien, además sé perfectamente cómo lo voy a combinar y a mi parecer va a quedar precioso. Y bueno, es este vestido blanco y azul de tela pero también ajustadito. nada, que lleva este estampado con estas florecitas hasta la parte de abajo. En la parte de la cintura que se le ha caído lleva este cinturón en color marroncito, ¿vale? Y nada, en la parte de atrás pues lleva una cremallera para poder ponérselo y poco más, ¿vale? Esto es que hay que verlo puesto para apreciarlo. Y bueno, este vestidito pues también estaba a 7,99€ y valía 16, valía más que el otro incluso. Y luego como último vestido que también es estampado porque es que, bueno, los vi los tres y dije, mira, es que para el verano ya los tengo, es que me gustaron a mí estos estampados. Pues fue este, que este sí que es elástico. La verdad es que iba detrás de uno que había en Pull&Bear que se parece un montón a este pero tengo que decir que el género incluso era peor, era como más finito y este es una licra así bastante, no gorda sino bastante consistente y no sé, y el estampado este es muy parecido y también me gustó muchísimo. Es así con este escote amplio de manga cortita con estas flores, ¿vale? Como digo, es de licra y bueno, por la parte de atrás pues es igual, un poquito más baja la espalda y chulísimo. Igual, este valía 12,99€, no pone la rebaja pero estaba también a mitad de precio, así de euros con 99€. Así que tres vestidos por 8€, 3 por 8,24€, 24€ tres vestidos así con florecitas estampaditos para el verano pues la verdad es que está muy bien, ¿no? Bueno y por último deciros que me faltan dos cositas por enseñar que son un pedido que hice a una página web de fuera de España y por tanto me llegará dentro de, bueno, va a tardar 15 o 20 días pero ya llevo esperando 10 con lo cual en 5 o 7 lo tendré aquí así que cuando llegue pues no sé si haré un vídeo de outfit o lo juntaré con otra cosa o lo que sea pero vamos, que sí que os lo enseño. Y ya está que os deseo que si tenéis que ir todavía a comprar algo de rebajas que tengáis la misma suerte que yo en encontrar lo que queréis a muy buen precio y ya está que muchísimas gracias por verme que nos vamos, sí, nos vamos, nos vamos ya, yo me voy así que venga todo el mundo a su casa que nos vemos en el próximo vídeo y que nada, que enseguida vuelvo, ¿vale? Un besazo enorme y hasta luego.